¡Qué pedo pinches guapos! Yo soy Super Juaco y están en JVZOR Estoy a oscuras porque les quiero mostrar la pantalla de la computadora Porque no tengo capturador, así que voy a agarrar la cámara, la voy a voltear y voy a grabar la pantalla Para mostrarles como sacar algunas medidas para este pequeño accesorio de Billet de Fire Emblem Que también está en Super Smash Bros. Me contactó una amiga y quiere el adorno que lleva Billet aquí en el pecho Y le dije, sí, sin problemas te lo puedo hacer Y dije, voy a sacar un video de esto para que ustedes vean como sale, como se ve Entonces vamos, vamos a la computadora Bien, lo primero que vamos a hacer es buscar una imagen de Billet Yo le puse Lady Billet Y me salió esta imagen Y está padre, lo que tienes que buscar es que tenga una resolución muy grande Pero ya estando en esta imagen Me salió esta de aquí Y está buenísimo, mira A esta es la pieza que vamos a hacer Esta la vamos a copiar Y la vamos a recortar Yo ya la tengo recortada a este lado Disculpen mis fondos de pantalla También bonitos, mira nada más Y aquí ya lo tengo recortado Voila Y se ve grande Como ya tenías la imagen Ahora vas a bajar este programa que se llama Poster Razor Que te lo voy a dejar en la descripción Este ya lo tengo de este lado A ver, te cesamos Y aquí está Se llama Poster Razor Nada más le pones descargar Este te lo voy a poner en la descripción Y así Entonces tú lo que vas a hacer es lo próximo Lo siguiente Vamos a abrir el Poster Razor Mira que bonitos fondos de pantalla Ábrete maldito Poster Razor Al día siguiente Ahí está Esto es lo que vamos a hacer Tú puedes agarrar y abrir desde el archivo la imagen O simplemente puedes agarrar y arrastrar Recuerda que vas a recortar la imagen exacto así Al ras Vamos a poner el siguiente Aquí te dice si quieres la hoja vertical horizontal Y ahora voy a querer vertical Te va a decir los márgenes Y le pones siguiente Esto déjalo así No hay problema Si solo es una sola imagen Siguiente Ahora sí Me dice que esto realmente mide 34 centímetros La imagen que bajé Pero no Nosotros queremos una altura Altura Aquí dice altura De 13 centímetros Que fue lo que me pidió La cosplayer Bueno ahí está en la orilla Lo único que haces aquí Es centrarlo Aquí Y acá Y ya te queda en el centro Esto ya mide 13 centímetros De aquí A acá Este es el tamaño De la hoja Si yo quiero que esto Mida 50 centímetros Ya me dice que va a necesitar 4 hojas Y esto Esto te lo hace en un PDF Y queda exacto Para que tus medidas sean Ahora sí Como tú quieres que sean Y ya Ahí está Vamos a sacar el PDF Y vamos a imprimirlo Para sacar el PDF Ahí está 13 centímetros Le pones siguiente Y le pones aquí En guardar Y listo Esto se va a guardar En la carpeta Que tú le hayas puesto Y eso es todo Vamos a imprimirlo Voila Aquí está la imagen Ya mide Lo que le habíamos puesto En Posterazor Y ahora Lo que Lo que vamos a hacer Es muy sencillo Como pueden ver La imagen está como chueca Esta parte está más alta Que esta Está raro Entonces lo único Que vamos a hacer Es partir la imagen A la mitad Y solo vamos a ocupar Un lado Como lo vamos a hacer Muy fácil Lo vamos a calcar Lo que hice fue Poner papel calca Y ¿Cómo se dice? Así Lo puse así Y lo marqué ¿No? Para tener esta imagen Ya que tenemos Esta imagen sencilla Lo único que hace Es como Como le hacíamos En la primaria Es que lo doblas Y lo Lo presionas Para que Te quede Ya los dos lados Totalmente iguales ¿No? Entonces Ahí te queda Queda muy tenue Pero Es porque no le hice Muy fuerte Y Listo Acá enfrente Se me olvidó Hacer esta cosita En medio Ahorita la hago Aquí enfrente Le puse unos numeritos Apenas se ven Le puse Uno Dos Tres ¿Dónde está el cuatro? Aquí está el cuatro Cinco Y seis Y es para ponerlo Por capas Y cada capa Va a hacer que esto Se vea en relieve Ahorita les muestro Cuando ya haya calcado Todas las capas Las haya cortado Y las haya presentado Esto va a quedar muy bonito Seis capas Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vamos a cortarlas Todas Todas las vamos a cortar Disculpen el fondo musical Pero los jueves Justamente afuera de mi casa Se pone un tianguis Y si no me creen Vamos corriendo Van a ver Es muy cagado Ahí le voy a quitar Vamos de regreso Les quería decir Que Todo lo vamos a cortar Con Esta belleza Huuu ¡Gracias! 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 ¡Ah, qué cosas! ¡No grabé! ¡Ja, ja, ja! Pero le estoy poniendo ya la tercera capa de primario ¿Tercera capa? ¿Por qué le estoy poniendo tantas capas? Porque estoy usando aglomerado Que es este como madera que parece cartoncito Entonces necesitas poner mucho primario para que quede precioso Ya con la tercera capa se va como a plastificar Como se los mostré en el video de cómo pintar tus props Que lo pueden ver aquí arribita Solo falta el dorado ¡Y listooo! Y es de noche y ahí está mi ventilador Quiero que vean Hice esto Y vean el desmadre que hice en mi mesa de trabajo Nada más no le hagan caso a eso Porque eso es de la casa del cuyo que hice Pero vean Terminando tengo que limpiar Que sigue Vamos a sombrear No sé cómo se vea sombreado Pero le voy a mandar una foto así Y otro sombreado Que ya saben que lo hago con Vinci Y mi deste Y una toallita Ahorita firmo el proceso Le voy a mandar una foto sombreado Otro así, le voy a decir cual quieres Y si me dice el dorado Pues ya lo pinto de dorado de nuevo Ni modo Bueno Y ya vaya Más o menos va a quedar así Un poquito más limpio Pero creo que se ve bien Ay, sí se ve muy bien Voy a terminar Ay, sí me gusta, se ve muy bien Espero que también le guste con el sombrero Si no lo voy a tener que pintar bien Transparente y acabado Precioso, precioso Dice mi mamá que siempre no Que lo quiere dorados y sombreados Está bien Vamos ahí Sirve que tiene otra capita de pintura Y se ve más bonito Como si estuviera más plastificado ¿Ya vieron? Chulada Y así se quita el sombreado Que acabábamos de poner ¡Qué bonito! Y así damos por finalizado este video Les muestro ya otra vez el medallón De atrás lo dejé de madera Por si le pega algo No se despegue Arrancando la pintura Entonces se pega directo Y ya, está bien bonito Voy a estar subiendo todo lo que me pidan Este fue un pedido para una chica cosplayer Y dije, es chiquito Pero el personaje está padre Es Super Smash Brothers Es Fire Emblem Está bien Espero les haya gustado Esta forma tan sencilla De hacer un accesorio para tu cosplay Nos vemos Yo soy Super Juaco Entra a mis redes sociales Te invito también a suscribirte Y a compartir cualquiera de los videos Que se encuentran en este canal ¡Nos vemos! Esto fue JVZOR ¡Pónganselo donde quieran! Gracias por llegar al final del video Si te gustó y quieres ver más Suscríbete y activa la campanita Para que YouTube te avise Cada que subamos un nuevo video No olvides regalarnos un like Y seguirnos en redes sociales Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Aquí en JVZOR ¡Hasta pronto! Está bien bonito Chinga, bien bonito Adiós